muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis muy bien pues bienvenidos a la cierre de la invictus launch week de hecho ya lo que es todo el tema del invictus pues ha terminado y entramos en lo que el movimiento de drake interplanetary que bueno como no fue invitada como parte de las naves oficiales de esta semana invictus no porque no tiene tratos directos con el ejército pues decidió montar su propia muestra y se llama defense con esta bueno pues hecha de todas sus naves en las que muestra y enseña todas las naves interesantes o las que están planeadas de drake como sabéis bueno pues es una marca que es capaz de conseguir los objetivos necesarios a un precio más bajo esto normalmente implica riesgos no es una nave cosa son naves con terminaciones poco profesionales son poco poco lujosas y poco seguras por regla general es el típico una nave donde te podrías tropezar con un cable o darte un golpe en la cabeza con un pico que debería de no estar ahí no sin embargo bueno pues eso se refleja también en sus precios mucho más baratos y siendo naves también mucho más fácilmente reparables que las naves normales lo cual las convierte en objetivos muy suculentos bueno pues para todos aquellos que tengan poco dinero o que quieran sacar mayor rendimiento a costa de este por ejemplo piratas o bueno civiles también así que bueno pues vamos a empezar tenemos aquí a mano izquierda la consabida famosa aclamada odiada y amada por muchos cutlas black esta es como la nave estrella de drake ya si no la conocéis a estas alturas bueno pues si no lo habéis probado os recomiendo probarla es una nave muy equilibrada está muy bien armada con sus cuatro armas principales más la torreta y su parte de sus características son sus puertas laterales para el desembarco de tropas o de unidades aparte de un generoso una generosa zona de carga donde bueno pues podéis meter desde algún vehículo ligero como por ejemplo una una moto hasta rellenarla de bastante cantidad de carga lo cual la convierte en una opción muy interesante para todos aquellos que estéis empezando por otra parte tenemos aquí una de las abanderadas en el transporte es la drake caterpillar la nave esencialmente es una nave de transporte de todo tipo de materiales está dividida por secciones cada una de las secciones de cada una de esas patitas como podéis ver pues es una sección y dentro puede contener una enorme cantidad de material veis que se pueden abrir lateralmente y en la parte final por supuesto ya sabéis que si estáis interesados en ver alguna de estas naves más a fondo os recomiendo entrar en naves express pasamos ahora a ver la cutlas red es la versión roja la versión de rescate y versión bueno pues ambulancia usa el mismo la misma característica o el mismo esqueleto que las cutlas las cutlas pero aprovechando bueno como podéis ver la parte de carga se ver muy reducida y se aprovecha parte del interior en este caso bueno pues en estas mesillas para rescatar y para mantener con vida y bueno en algunos casos curar a las personas además aquí tenéis dos puertas laterales sobre las puertas de desembarco fueron sustituidas por enganches a estaciones espaciales también la torreta ha sido sustituida y tenemos acceso aquí a un baño ducha para alargar el tiempo de vida en el espacio y las camas después pero además sigue siendo más o menos igual que el interior de una cutlas tenemos ahí para guardar armaduras armas y poquito más así que bueno pues vamos a pasar a ver la siguiente nave y seguimos avanzando por aquí llegamos por fin a la nueva recién publicada en la 3.9.1 cutlas blue es la versión de policía que se diferencia está este esta nave no de del anterior bueno pues esencialmente en armamento ligeramente superior armadura ligeramente superior pero también como podéis ver esa esa cabina ha cambiado ligeramente para aumentar lo que es la visibilidad la voy a alquilar porque os voy a hacer ahora un naves express de esta nave aún así en cualquier caso sabéis que todavía estáis a tiempo de entrar y probarlas y si estáis viendo este vídeo durante el día 1 bueno qué más características tiene esta nave que la haga diferente a los demás bueno pues además de tiene también estos enganches laterales pero para estaciones espaciales u otras naves algo que está por implementar pero que ya mismo está dentro también vemos que la parte de carga ha sido reducida igual que la cutlas red pero no perdida es lo importante y la parte clave de esta nave es esto aquí tenemos 12 cápsulas en las cuales se va se podrá transportar gente pero no a modo de transporte no eres un taxi es a modo de cárcel los estás atrapando a gente que merece ser atrapada supuestamente y la transportas del punto al punto b para cobrar tu recompensa o para meterlas en la cárcel ya que este esta nave suele ser utilizada por la milicia de los planetas ya que es efectiva es barata y en comparación con otras y hace su trabajo estupendamente en su parte interior vuelve a tener recuperamos este espacio para la torreta sus camas para colocar las armas etcétera por último como podéis ver esta cabina remodelada para adquirir una visibilidad casi perfecta muy 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 cercana a la de la serie mustang lo cual bueno pues es de agradecer siempre pasamos a la siguiente nave estamos aquí ante la drake herald la el heraldo esta es una nave muy curiosa yo siempre la comparo mentalmente con una especie de como de garrapata por ese culo enorme que tiene esencialmente es una nave una cabina una parte interior y unos motores gigantes es la nave que te lleva del punto a al punto b los más rápido posible pero cuál es su misión es el transporte de datos es capaz de interceptar datos acumularlos aquí en estos servidores que además están colocados fuera para que sean en el futuro sacados directamente o sea no tendrías que bajarte de tu nave coges tus datos aterrizas los celos se llevan los datos y tú sales pitando además está también armada tiene unos cuantos misiles como podéis ver y tiene también esa pequeña torreta no es una nave de combate eso sí y tampoco es especialmente maniobrable pero en cuanto velocidad punta es una nave bueno pues es un misil como podéis ver es una nave brutal en cuanto a su interior bueno pues vamos a ver si nos deja echarle un vistacillo rápido por si no lo habíais visto nunca vamos a aprovechar este pequeño bug aquí estamos es un interior bien pues tendríamos la cabina por un lado no tiene mucha historia tendríamos el panel de trabajo desde donde interceptaríamos información y desde donde trabajaríamos con ella la podríamos encriptar etcétera tenemos un baño y por aquí un lavamanos y la cama como podéis ver es una cama o una cama es una nave la mar de sencilla preparada exclusivamente pues para una misión muy clara interceptar codificar y transportar información algo que comparten muy pocas naves por cierto es una mecánica que está por añadir y que comparten en cierto modo pues una de las vanguard la sentinel y también la mercury star runner que saldrá en principio a finales de septiembre o por ahí aproximadamente bien vamos a seguir avanzando y antes de entrar allí bueno pues vamos a echar un vistazo al interior que tiene drake preparado para ver qué es lo que nos puede enseñar bueno pues aquí tenemos también podemos comprar camisetas y podemos ver algunas de las figuras no demuestra que de una u otra manera se pueden conseguir para decorar nuestros hangares aunque bueno eso ahora mismo es más que secundario vamos a los lados esos esos hologramas que vamos a echar un vistazo ahora y vamos a pasar a hablar de la moto de la dragonfly estamos hablando de la primera moto del juego es una moto voladora y la única moto que es capaz de llevar a dos personas tiene su piloto y su copiloto además de estas pequeñas mochilas que ahora mismo no son muy útiles pero serán capaces de albergar alguna cantidad de material además de esto está bastante bien armada y en general es una nave o sea es una moto bastante versátil y útil de hecho su único contrapunto desde mi punto de vista es que es ligeramente más grande que otras motos y transportarla bueno pues a veces puede hacerse incómodo pero está genial pasamos ahora a hablar del kraken esta nave carrier que significa bueno es una nave de transporte de otras naves del punto al punto b esta es la versión de drake para transportar las naves bueno es la vamos a ponernos entre comillas no pero sería el equivalente a la idris pero versión drake interplanetario bueno como podéis ver es una nave que esencialmente son pads no para poder son plataformas donde poder despegar y aterrizar tus naves aparte tiene esos dos pequeños hangares es capaz de transportar bastante cantidad de naves y sobre todo de gente también en su interior es capaz de repostar es capaz de reparar y es capaz de incluso montar alguna que otra tienda en su interior desde la que poder comerciar es decir esta nave kraken se va a convertir posiblemente en la base de muchas de las organizaciones desde la que interactuar no llevar una de estas a un sistema con toda tu organización repleta de naves y materiales y bueno es la base de operaciones perfecta desde lado que desde la que operar la verdad es que es una nave muy esperada por la comunidad y la verdad es que he visto está en 3d está y la verdad es que me animo me ha gustado me ha gustado bastante tengo muchas ganas de verla en juego ingame vamos a pasar a ver ahora la siguiente y no es nada más y nada menos que la vulture este diseño esta nave está pensada para lo que para la mecánica de salvage de recuperación de objetos o piezas o partes de otras naves la verdad es que es una nave que me llama especialmente la atención no no sé dentro de las naves de mecánicas de recolección como podría ser las de minería bueno pues esta es una nave nueva que es capaz de hacer bueno pues eso recoger partes desde esos dos brazos frontales libera una serie de campos de energía y coge material de otras naves del casco de las naves no es especialmente fea no es especialmente bonita estamos hablando como es clave en drake de una nave funcional tengo tengo ganas de verla ingame porque sobre todo ya hemos visto mucho sabemos mucho de lo que es la bueno lo que es la minería pero esta nueva mecánica al salvage que podría ser la siguiente mecánica a entrar en juego ahí lo dejamos la verdad es que es una muy interesante tiene su entrada y bueno tengo tengo bastantes ganas de echarle el guante la verdad quizás sería una buena manera de ganar dinero ya lo veremos pasamos por último el último holograma y vamos a hablar de la drake corsair la corsaria el corsario esta es una nave de exploración pero aunque sea una nave exploración es una de exploración muy drake y bueno pues qué significa eso bueno pues aquí tenemos la visión de la cabina es una nave respetando muchos de los cánones de drake que es por ejemplo que no es simétrica bueno como podéis ver no lo es pero uno de sus puntos fuertes cuáles son bueno pues veréis que tiene aquí un arma aquí abajo tiene otra tenemos en la parte delantera otros enormes cañones arriba otros dos cañones abajo tiene esas torretas laterales tiene un montón de visiles y tiene bueno o sea que estamos hablando de que es una nave de exploración pero desde luego no te van a pillar como se suele decir con los pantalones bajados es una nave muy armada fuertemente armada capaz de defenderse como la mayoría de las aves de drake y aparte bueno pues es una nave de exploración desde la cual bueno como podéis ver ahí tiene su entrada trasera desde donde se puede guardar un rover al menos y bueno pues esos enormes motores para hacer para mover esta esta nave la verdad es que es una opción muy interesante una una opción sumada no a las otras naves de exploración que cuenta con las ventajas y desventajas que normalmente pues cuenta drake es decir debería de ser una nave fácil de reparar debería ser una nave relativamente barata in game además de que sería capaz de bueno pues de hacer su función de exploración estaría bien bueno poder compararlo una vez que la mecánica de exploración esté completamente desarrollada puedes entrar en comparación con otras de las naves y bien por último vamos a pasar a ver la nave que nos hemos dejado que es el caza oficial o el caza de drake que bueno pues respetando las premisas de esta marca es un caza que es capaz de desarrollar mucho daño y una enorme cantidad de dps con su armamento establecido de base pero no es exactamente la nave más segura que hay estamos hablando de la drake vultur esta nave bueno pues tiene ciertas ventajas y su primero y más evidente es su armamento esta nave tiene una cantidad de armas bastante curiosa y es capaz de hacer muchísimo daño por otra parte tiene ciertas desventajas asociado a esto y es que bueno es muy fácil perder un ala por lo tanto perder el armamento por otra parte no tiene no es una nave con una armadura especialmente fuerte de hecho esta nave se compara directamente con la hornet y la hornet bueno es el mismo precio aunque la hornet básica viene mucho menos armada pero tiene más armadura y por último bueno pues para ser un caza bueno no tiene forma de eyectarte de la cabina así que estás atado al destino de la nave y esto damas y caballeros ha sido todo con esto terminamos la invictus launch week ha sido una semana muy curiosa llena de errores ha sido una semana muy movida hasta ayer mismo estábamos teniendo problemas para poder entrar al juego colas de espera en un parche con bueno con gente que ha estado muy 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 mal al respecto hemos tenido que resetear nuestros personajes constantemente o sea creo que una de las peores una de las peores interacciones que he tenido personalmente con el juego y también probablemente la gente que empiece o que haya probado este juego por primera vez bueno pues como dato como contrapunto que sabéis que ha sido la semana brutal para la recaudación creo que han recaudado más de 15 millones de dólares solo esta semana lo cual bueno pues ponen entredicho como de costumbre eso de que estar si dicen se va a quedar sin dinero de que van a cerrar o lo que sea no no vamos a entrar en eso pero desde luego no es un problema monetario el que van a tener porque estamos a mediados de año y ya han recaudado más que bueno se tiene pinta de que este año otra vez va a volver a superar al año anterior bueno chicos bueno poco con esto cierro el vídeo se despide el ciudadano nubis y si os ha gustado ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos sabemos que va a haber sorpresas lo dejo ahí tenéis que estar atentos al canal chicos bueno nos vemos en el universo chao chau